Lo más completo del deporte está aquí, nosotros sudamos la camiseta, vivimos la pasión y celebramos cada triunfo, porque somos Encuentro con el Deporte, con todo lo que acontece en el mundo, en nuestro país y nuestros municipios. No te pierdas nuestra emisión de inicio de semana, lunes y martes, después de Noticentro y nuestra emisión estelar, los jueves y viernes a las 8 de la noche y 12 del mediodía, solo por Canal 20 de Cablevisión 2000 y Bracavisión.